Noticias de Venezuela. Señores, han comenzado a mover sus piezas del ajedrez. Baltasar Garzón, abogado de Alex Zapp, advierte que el caso podría incidir negativamente en el diálogo de México. Y la pregunta profunda sería, ¿por qué Alex Zapp, que no es venezolano, lo convirtieron en venezolano luego de ser arrestado? Y le dieron una cédula, se la fabricaron rápidamente para que lo liberaran en Cabo Verde, pero no se logró. Ahora Garzón está advirtiendo de Alex Zapp ser extraditado. Esto va a interferir en el proceso de diálogo en México. ¿A quién le estaría Garzón enviando esta amenaza? Noticias Actuales 24-7. Noticias al instante. Baltasar Garzón es juez español y miembro del Equipo Legal Internacional del empresario colombiano Alex Zapp. Señaló que esto podría afectar significativamente en las conversaciones entre la oposición venezolana y la dictadura de Nicolás Maduro. Ya que se habla de que Alex Zapp Morán es un supuesto diplomático venezolano que andaba también en calidad de búsqueda de ayuda humanitaria. Y es un emisario enviado por la dictadura a Irán, a Teherán, y por eso no podía ser arrestado. Pues aquí en Garzón debe de enviarle este mensaje. Que es a Cabo Verde quien va a decidir extraditarlo porque la justicia caboverdiana no está torcida y está demostrando que ellos cumplen con la constitución. Sin lugar a dudas, sin tener más información que esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, el caso de Alex Zapp Morán puede incidir negativamente en la marcha del diálogo abierto en México, manifestó el abogado durante un encuentro con periodistas. Aquí es que tenemos que analizar Maduro, Cilia Flores, Delsi Rodríguez, Jorge Rodríguez no quieren que participe Carlos Vecchio, que es el embajador de Venezuela de los Estados Unidos, en el proceso de diálogo. Pero entonces Alex Zapp, que es un externo que está por ahí lejísimo en Cabo Verde, no puede ser extraditado a los Estados Unidos porque al ser un enviado venezolano, así como lo quiere presentar el régimen, esto puede afectar el proceso de diálogo, el proceso de negociación. Pues Alex Zapp si es venezolano para afectar el diálogo en México, pero entonces Carlos Vecchio, que si es venezolano real, no puede participar. No sé si me estoy dando a entender con lo que le estoy explicando. Lo que se espera es que en las próximas horas ya Alex Zapp esté cantando más que Pavarotti en Estados Unidos. ¿En qué afectaría que Alex Zapp sea extraditado en el proceso de negociación? Si ya está a la mesa, la oposición aceptó lo que al régimen le dio la gana de quitar y poner a los miembros de la oposición, como lo hicieron con Carlos Vecchio. Ahora Baltasar Garzón dice de Alex Zapp ser extraditado. Esto afectaría la conversación en México. Recordemos que Alex Zapp va a ser enviado a los Estados Unidos y Estados Unidos prácticamente no está interfiriendo en este proceso de negociación. El acto legal y también el señalamiento delincuencial por el que se le hace llamado a Alex Zapp no tiene nada que ver con el proceso de diálogo entre la oposición y el régimen. Lo último sería que Juan Guaidó no permita que Alex Naim Zapp sea extraditado, aunque esto no depende ni de Guaidó de Maduro. Gracias a Dios. Esto depende de Cabo Verde y su justicia. Comparte, suscríbete, dale like, active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.